El calabozo se vino a la calle. Estamos desde la entrada de la urbanización Troconis, en donde además convergen otros sectores del municipio como Lazo Martí, 19 de abril, entre otros. Vemos cómo se encuentra la vialidad, problemática que tiene más de un año, denunciando los mismos vecinos del sector, quienes nos pidieron que llegáramos hasta acá para que a través de este video ustedes pudieran evidenciar la realidad que viven a diario. Asegúranos transportistas, conductores que transitan a diario por acá, que los vehículos sufren constantemente, así como su bolsillo, pues deben de reparar constantemente el tren delantero, entre otras partes de sus carros. Constaten ustedes mismos el estado en que se encuentra la entrada de la urbanización Troconis. Sí, mi nombre es Adrián Pérez. ¿Vives por aquí? Sí, sí, yo soy de la zona, de verdad que estoy conternado por la situación vial de dicha urbanización, siendo la urbanización una de las más pobladas de la zona. Por favor le hago el llamado a los entes gubernamentales para que tomen cartas en el asunto, señor alcalde. Aquí también vivimos nosotros, vive gente. Sí, somos parte de un municipio, un municipio pujante, como es el municipio Miranda, de verdad que tómenos en cuenta, se le hace el gran llamado, hermano. Juan Ramón Torrearbo, mi nombre. Bueno, aquí estamos en Troconis, viendo cómo está la situación para acá de las vías, intransitable. Soy humilde de trabajadores volantes, soy taxista. Esto es Paracata Infernal, mira, todas estas calles no sirven, esto está todo malo. ¿Y qué otros sectores de Calabozos se nos sirven? Bueno, mira, Trinidad, Calles Malas, Veritas, Carraquelero, todas esas calles imposibles de traficar por ahí. Meses y muchos meses, esas calles iguales, no le hacen un cariño, no le hacen un arreglo. ¿Cómo haces como trabajador del volante para trabajar? Bueno, mira, yo como trabajador del volante para trabajar, mira, tengo que luchar mucho para hacer mi tren delantero. Eso con nada se acaba, pues las calles están malas, todas las vías malísimas, en pésimas condiciones, no se pueden traficar ya. Muy amable, lo quieren hacer los autorizados. Bueno, que se aboquen a la situación, a la situación que tenemos con las vías, a todo eso.